Impugnada la asamblea que eligió al presidente de voleibol por un voto. Agustín Martín Santos, que lleva como presidente de la Federación Española de Voleibol desde hace 20 años, fue reelegido por sexta vez tras recibir 35 votos frente a los 34 de la catalana Maribel Zamora. Resulta que uno de los votos emitidos ha sido impugnado, lo que podría tener graves consecuencias. En caso de ser anulado, que es lo más probable, obligaría a repetir la votación dado que ésta se decidió precisamente por un solo voto. La semana pasada tuve el placer de entrevistar para HA10 a Adriana Alonso, jugadora de la Alcobendas en Superliga. Nos hizo un resumen de esta primera vuelta de Liga. Nos contó cuál cree que es el equipo al que le será más duro enfrentarse, lo que cree que es aquello que falta en el equipo para llegar a ser candidatas al título de Liga, cómo se sintió cuando entró al club en 2013, cómo es compaginar una carrera con el deporte de máximo nivel y si se plantearía jugar en el extranjero. Yo creo que esa experiencia, que en general sí que ha habido jugadoras de nuestro equipo, que la han tenido, pero al completo yo creo que siempre ha sido jugadoras muy jovencitas con esa falta de experiencia de haber estado jugando hasta los 30 años, 30 y muchos, porque al final es que hay muchísimas juveniles, cadetes, señores jóvenes, entonces pues le faltaría ese toque de experiencia, porque al final la actitud está, somos un equipo muy peleón, pero muy joven. Si quieres ver la entrevista completa a Adriana Alonso, solo tienes que entrar en la sección de voleibol de HA10.es. Clasificación matemática para el club voleibol Melilla para la Copa del Rey. El Melilla se impuso al ADNAL MB de Lugo de forma contundente por un 3-0, tras unos parciales de 25-11, 25-21 y 25-17, consiguiendo así su clasificación en matemática para la próxima edición de Copa del Rey, prevista los días 5, 6 y 7 de febrero, a falta de dos jornadas para el cierre de la primera vuelta. Sí, este es el camino, este es el camino que hay que seguir, si tenemos de verdad al final opciones, ¿no? Al final la seguir, la ilusiona. Si quieres ver la declaración completa, entra en el perfil de YouTube del Melilla Sport Capital Volleyball. Ana Newsom, MVP de la duodécima jornada de Superliga Femenina. En San Cugat, protagonizó una sensacional actuación en su victoria ante las Palmas. Gran parte de la culpa del buen juego catalán la tuvo la colocadora Ana Newsom, que dirigió de forma magistral los recursos ofensivos de su equipo, para convertirse así en la MVP del fin de semana y contribuir a que sus compañeras Camila Maldonado y Raquel Brun obtuvieran también un sitio en el equipo ideal de la jornada. Si quieres conocer más noticias sobre el mundo del voleibol, como la resolución del problema de la votación para elegir presidente, la entrevista a Adrián Alonso, las clasificaciones para la Copa del Rey o los MVP de las siguientes jornadas, solo tienes que entrar en HA10 Televisión en ha10.es. ¡Suscríbete al canal!